El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, puso en marcha el programa de bodegas móviles, el cual llevará alimentos a bajos precios y de calidad a los hogares de escasos recursos del país. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, encabezó el inicio del operativo, el cual constituye un estímulo para incentivar al sector agropecuario y mitigar las alzas de los productos de la canasta básica registrados en las últimas semanas. La primera etapa de los operativos de ventas populares inició este miércoles en el sector Santo Domingo Este, con la salida a más de 20 camiones equipados con plátanos a 5 pesos, salami, huevos, quesos y ajo también a precios bajos. Esta semana las autoridades del sector agropecuario se trasladarán a otros 40 puntos de Santo Domingo Este y en la entrante llegarán al Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y el resto del país. ¡Gracias!